Las voces detrás de la era de hielo Encenderé fuego Fascinante Ya veremos a quién se le enfrían las patas en la noche Incrédulo Arruinó nuestra ensalada Querían vestirlo a toda velocidad En Pokémon Agua, Miau, ¿se acuerdan de Miau? Pues yo soy Miau también Soy el narrador de Pokémon también Esta historia continuará Y así algunos personajes Tomaremos nuestra piñata peluda Y no te haremos daño Los carnívoros siempre nos ganan No puedo creerlo Preparaste una ensalada mixta Frank, la receta de mi abuela Un diente de león Creí que habían desaparecido con la helada Máster, tú también aumenta tu colección Con la nueva versión deluxe de figuras Masters of the Universe Son de materia Escúchate, romperé el cuello Para que no sufras ¿Qué te parece? ¡Baj! ¡Ya se echó a perder! Primero, voy a rebanarle las patas traseras Aquí pondré el filete Y aquí la panza Entre los dos nos hicieron La escenografía más hermosa que he visto en mi vida O sea, hicieron unas cosas espectaculares Y ganamos nada más por la escenografía Ni siquiera por la buena actuación Luego el cuello Luego el cuello Es algo fibroso Pero muy sabroso Es el perezoso Y tiene al bebé ¿Crees que podrás hacerlo solo, Diego? Miren quién decidió aparecer Y más a los extraterrestres que vienen a invadirnos Y a cruzar la línea que no deberían cruzar Pero lo bueno es que a todos los matamos Frustrado, Diego Atrapar a un bebé indefenso es demasiado reto Olvídalo, es nuestra provisión para la era de hielo Si no tuvieron la inteligencia de prevenir Es superdición Superdición ¿Qué te parece si le damos una lección A ese tipo llamado el Rey Julian? ¿Pero qué es lo que les vamos a hacer? Sí, ¿qué es lo que me van a hacer? Al menos necesito saberlo, por favor Las bajas temperaturas nos enterrarán Durante mil millones de años ¡No! ¡Recupéren la sandía! ¡Tae Kwan Doos! ¡Ataquen! Oh, mira qué encantador bebé, Diego En especial desde que su papi acabó con la mitad de la manada Y usa nuestras pieles para vestir Ojo por ojo ¿No lo crees? ¡Ay, no me maquillé! ¡Es hora de grabar! ¡Larrador del conde Pátula también! ¡Claro! Pobrecita, le da una pena decirlo ¡Ay, son muchas groserías! ¿No crees que deberíamos invitarlo a desayunar? Y Diego Tráeme al bebé Vivo Si voy a disfrutar mi venganza Debo saborearla fresca Todavía no me deshago de la última cosa que salvé No estoy gordo Tengo mucho pelo Y por eso me veo pachoncito No, quiero encontrar a los humanos Para liberarme de un parásito apestoso Y también de un bebé Yo me vine a estudiar actuación sin creer que iba a ser actor Yo seguí el consejo de un amigo sin creerle Ajá De Sergio Galindo De decir Me dijo Gordo, tú eres actor Tú no eres profesor Llega una chica bonita Y se le alborrota la hormona ¿Y ese Diego? ¡Ay, sí! El rey de los cazadores No cazaría ni un ratón Creí que tenían prisa Diego, escupe eso Ya lo chupó el diablo ¡Ey, señor de las llamas! Tu cola se está quemando Ya verá lo que le pasará por meterse con un tigre dientes de sable Sí, claro No pueden tener hijos y quieren adoptar No llegarán antes de que el paso se cierre con la nieve Y eso sucederá mañana Así que puedes dar mal bebé o perderte en la tormenta Tú eliges Compartir créditos con gente muy, muy talentosa Muy comprometida De muy buena voluntad Me refiero a todo el equipo No creo que... No hay ninguna sola excepción Por eso fue tan exitosa O está siendo tan exitosa Volta, bebé ¡Aquita! Volta, bebé ¡Aquita! Tienes que cuidar a Manfred Y a Sid Y en especial a Sid No sé qué le ven al sur El calor, las multitudes ¡Horrible! Imagínate, tú y yo Los solteros más codiciados en un mundo salvaje He de buscar un banquete digno de un verdadero héroe ¿Qué veo? Un rival Un diente de león Debe ser el último que queda A todos mis amigos le mando un beso No, no se han nacido No se han nacido Soy la voz de Sid Pobrecito Tighecito Porque empezó este sistema del Star Talents Que le llaman Que era atraer actores O gente popular, famosa Para hacer las voces ¡Qué ridículo nombre! ¿No prefieres Manny el mamut melancólico? ¿O Manny para que te diga manito? ¡Ay! El pobre Tighecito no puede acompañarnos ¡Ay! Pobre Tighecito Entonces me quita un pelo del hombro y me dice Mira, si vas a salir con otra Al menos elige una hembra con el mismo color de piel, ¿no? Y le dije No me mires con estos ojos ¿Te ha pasado?